Recorriendo por las rutas de Ayacucho a Porímac y Huancabelica Recorriendo por las rutas de Ayacucho a Porímac y Huancabelica Recorriendo por las rutas de Ayacucho a Porímac y Huancabelica Recorriendo por las rutas de Ayacucho a Porímac y Huancabelica Recorriendo por las rutas de Ayacucho a Porímac y Huancabelica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vidán Toma y Quispe, Fidel Adito Y para mis hermanos, Leonardo, Wilfredo, Antonia, Hilda, Delfina y Vidal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!